...muchas gracias por tu presencia, otra peruana que ha salido de su patria y de su patria fuera de ella. Un aplauso para la mayeda. Música De otra noche, al remover unas misinas, quiero gozar en mi archivo cuando yo entre pétalos manchitos, hubiera hallado un retrato que es emblema de pasión. Mi plan para mí fue despertarme del recuerdo de las horas que viví cuando todo era obsesiones, milagreos de ternura y delirios de un eterno frenes y paz. Hoy comprendo que estas horas se acabaron, es inútil revestir las apariencias. El afecto que los almas se juraron, toma el rumbo en el olvido, sin abrigo y sin amor. No culpemos al destino, eso es nuestro bien. Confedamos que hay errores, que son fieros. Meditemos al destino, eso es nuestro bien. Meditemos al curar nuestros afectos, antes de decir que quiero, como nadie te querrá. Meditemos al curar nuestros afectos, antes de decir que quiero, como nadie te querrá. Nos vemos al curar nuestro Letra di en el... ... para escuchar sinval, para luchar para degustar estos atos. ¡Vamos! Sondo dietas de virtud, recapacitar, da dulzura a la esperanza de vivir. El amor es lo más grande y más sublime, es la fuerza que genera el existir. Yo he amado con anhelos muy sinceros y volándome otro tanto para ti. El amor ha sido claro, el error ha sido fiel, hoy deduzco el porqué debe decir. Hoy comprendo que esas horas se han acabado, es inútil revestir las apariencias. El afecto que dos almas se curaron, toman rumbo en el olvido, sin abrigo y sin amor. No culpemos al destino, eso no es noble. Comprendamos que hay errores, que son fielos, meditemos al curar nuestros afectos. Antes de decir te quiero, como nadie te quebra, meditemos al curar nuestros afectos. Antes de decir te quiero, como nadie te quebra. Gracias. Gracias.